Los proyectos en este momento son continuar con las canciones que hemos escogido. Yo estoy en este momento con mucha esperanza de que las canciones que pueda escoger en esta oportunidad sean pues las canciones que lleguen al público que yo me he trazado. Nosotros hemos dado algunos pasos hacia la internacionalización, pero el paso definitivo creo que está por darse. El éxito es poder hacer todo lo que tú has deseado. Yo desee tener un título universitario, desee cantar ante un maravilloso público, desee estar en HTV, Rebosón Latino, desee muchísimas cosas y los he conseguido. Yo creo que cuando uno es exigente en el trabajo que hace, cuando uno le pone las ganas de todo lo que hace, puedes lograr las cosas que tú deseas. No se puede decir que no se puede. Tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando le pongas mucho corazón. No se puede decir que no se puede.